Todos los pitufos, Panchazo bien mamalón dice para todos los pitufos, esta noche Pan, 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 martínez Chambao, chambao, chambao Vamos a tocar el último número, el último tema, ya nos vamos damas y caballeros Por ahí nos van informando, así es que, hoy en este programa Vámonos a bailar damas y caballeros, vamos a aprovechar el tiempo Vamos a invitarlos para el próximo, próximo viernes 22 Nuestro gran 12 aniversario en este mismo lugar Vamos a invitarlos, claro que sí, para que la banda venga a cotorrear con nosotros Donde estaremos de regreso, donde estaremos de regreso, claro que sí Bueno, a ver si en especial más o menos al amigo Espiriaca Muchas gracias, queremos hacer un especial festejado Con un chambazo bien perrón para el festejado Chambao Uno más Chambao Otro más Chambao Vamos a bailar el número, el tema se llama Los borrachitos bailadores Algo de lo nuevo del grupazo Es el Ares de la cumbia Con un chambazo bien perrón Chambao Ese yoba Toda la mochomanía Esa noche para yoba Saca un poquito de cuch Toda la bandera Bailadora Chambiadora Venga Son los borrachitos Bailadores Saca la tinta Saca el cuch Algo de yoba El más chingón Siempre chambao Siempre chambao Chambazo bien perrón Chambao Entre sumidas y bajadas La nación más chingona Puro Fantástico de Nueva York Puro Fantásticos Están bien presentes Para Kevin El yoba Fantástico Rojas Luis Lupe Mildo Güera Stephanie Ana Jessy La desmadrosa Y ese maldito J Ese maldito J Siempre chambao Siempre chambao Chambazo bien perrón Chambao Y esto es Pensilvania Chambazo bien perrón Chambao Ese número Este maldito Para todos los malditos Santaneros Puro Santanero Puro Santanero La maldita P.M.L El botero Y el chamuco Yo me estoy chamuco Panchazo mamalón Pancho Pancho Chambao 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 Ahí está para nadie Chambao Ya presente Chambao Esa chiquitota Llega la chiquitota Siempre el salón coronita Siempre chambao Siempre chambao Chambao Bien perrón Chambao Ese número Es el tema Para Cale Y Gloria 100% Siempre chambao Hasta que se lo lleve La calaca El que sabe Sabe Agua dulce Agua salada 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 Chato Juárez Alex Rofi Glendi Para Penda Ese chero Godis Alexandre Flaquito Dieguito María Del Carmen Almita Griselda Llegó la TICSE La TICSE La TICSE Puro indesceptible Puro indesceptible Venga con la mano arriba Llegaron Más chafas Puro pitujos Pero bienvenido Cierro Soparrio Pero desaparecido Pura malta KML Nos dice el papi de papis Ese chamuco Puro pitofote Puro pitofote Puro pitofotes Ese escape Duende Ese maravilla Y el caliente Y ese gloria Esa gloria Panchazo mamalón Pan 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 Pancho Todos los pitujos Todos los pitujos Ese idioma Juanito Lai Grabando el resto La cámara Chambera Venga Juanito Lai Raúl Linares Sondreras del Movimiento TV Esa Yarele Arrimos de los Marrios TV Estirio de los Músquen Siempre chamba Siempre chamba Siempre chamba Chamba Y Juanito Lai Hasta el cabazo La cámara Chambera Y agarrando el vento El Tony Flaco de oro Chamba Chamba Bien perros Chamba Ese lleva Saca el coche Un poquito de coche ¿Por qué no somos? La tixi La tixi Venga el sol Venga el sol Esa tixi Chamba son bien perrón Chamba Porque somos como el humo Seguimos y subimos Nunca nos podrán bajar La maldita PML La maldita 52 Nunca nos podrán deportar La maldita PML Los presentes Venga para Ese colores Maldito Maravilla Cali Chambuco Cachorro Para echando pollo Tanto PML Pura PML Pura PML Quiero la tixi Más perrón Pura PML Pura PML Esa noche Tomamos estos pitujos Para la monta Cinco Dos Dos Pura PML Esa noche A Una machadita Para la familia Ramírez Chambuco Bien perrón Chamba Ya lo vamos Venga el sonido Tuis Gracias señora A toda la bandera Chambuco Bailadora Hoy en Nueva York Próximo Viernes 22 En este mismo lugar Nuestro 12 aniversario Sonido Pensilvania La gente de Esboripar Ah Patice Patice Que bonita rola Los borrachitos bailadores Para cambio y gloria Pura maldito santanero Toda la malta PML Santanita Guatepe Otro cachito Con el festejado Venga Para sonido Queens Chambazo bien perrón Chamba Uno más Chamba Otro más Chamba Ya lo vamos Tiene el sonido Queens Paz La salida La salida Tuis El festejado Tiene el sonido Tuis Pan 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 Pancho Mar Mar Martínez Chamba 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 Damanse caballeros Hoy en esta noche Vamos a dejarlos Vamos a dejar con la gran presencia Y participación Damanse Damanos De sonido Puis Aquí esa Chamba